Gustavo Petro se metió con Jair Bolsonaro y lo acusó de ser el autor de un golpe duro contra su aliado Lula. El presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió en contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El primer mandatario de Colombia lanzó una fuerte acusación en contra de Bolsonaro, acusándolo abiertamente de ser el autor de lo que denominó un golpe duro contra su aliado de la región, el actual presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. De la misma manera, en el mensaje que publicó Petro en su cuenta personal de X aprovechó para lanzar un agudo dardo contra la extrema derecha. Bolsonaro fue el autor del golpe duro contra Lula. Intentaron matarlo, posteó Petro. Y señaló, en esa plataforma digital, la extrema derecha ha roto el pacto democrático. No le interesa la democracia. Esa postura de Petro, criticando a la extrema derecha, va en concordancia con una reunión que sostuvo el mandatario colombiano en Río de Janeiro, en Brasil, en medio de la cumbre del G20, en la que se reunieron las principales economías de los países potencia mundial. Allí, el jefe de Estado dejó ver su intención de afianzar un bloque progresista en América Latina, con una alianza entre Brasil, con Lula, México, con la nueva presidenta de ese país, Laura Chimbaú, con Chile y Gabriel Boric. El objetivo de ese bloque es prepararse para el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien en las pasadas elecciones derrotó en las urnas a Kamala Harris, actual vicepresidenta de ese país. En un mensaje que publicó en su cuenta de X, Petro reveló más detalles de la alianza con Brasil, México y Chile. Unir a América Latina en pos de su dignidad. Se habla de tu a tu con América Latina y no se impone nada, detalló el presidente Gustavo Petro. También puso sobre la mesa puntos prioritarios. Se habla alrededor de la prosperidad social, contra el hambre y por las energías limpias. Se puede construir el Pacto de las Américas, con base a la igualdad y a la dignidad, concluyó el mandatario colombiano al término de ese encuentro que se llevó a cabo en Brasil. Sobre el trono, el presidente Petro lo equiparó en una tesis que planteó sobre un nuevo fascismo. Las extremas derechas, llámenle, yo le llamo fascismos de nuevo tipo, son fascismos de nuevo tipo. El fascismo italiano-alemano-español de mediados del siglo XX no era librecambista, no era de libre mercado, era proteccionista. Expresó Petro en una entrevista que concedió al medio de comunicación Globe. Y aseguró, mi ley es el libre mercado, es el discurso que siempre echan. Tron es proteccionista. Entonces hay una diversidad en los términos que hace que no puedas igualar porque la historia no es igual. En el tiempo, unas circunstancias que sucedieron a mediados del siglo XX a las de hoy. Pero si hay algo que equipara al fascismo, se definiría también por la eliminación violenta de la diferencia y es ahí donde está el punto común con hoy. Hoy, muchos quieren eliminar la diferencia y quieren eliminar la diferencia porque les da miedo. También los nazis subieron al poder. Finalizó Petro con su idea.